En el mundo existen criaturas desconocidas, bestias o monstruos que se ocultan del ser humano y que nos causan gran misterio. Y en este canal juntos, seguiremos su rastro. Bienvenidos a Criptozoología, Oxfam. Sabemos que el mar es un lugar completamente lleno de misterios, en donde se pueden esconder en las profundidades bestias inimaginables y cosas tan extrañas que no las podríamos creer. Una de esas inesperadas historias donde un monstruo marino fue avistado, arrojó las siguientes palabras para formar parte de los críptidos más escurridizos de los cuales se tenga registro. Esta es la imagen más representativa de un monstruo desconocido, que ha causado intriga en miles alrededor del mundo. La bestia de la que hablaremos el día de hoy nos recuerda que no existen límites para las formas de los animales desconocidos que puedan habitar el fondo marino. Es literalmente una bestia peluda. Acompáñenme a conocer la historia del trunco. El trunco, el monstruo peludo del mar. No se tienen antecedentes en ningún relato de la historia, investigación o leyenda sobre el llamado trunco. Fue en 1924 cuando en la costa de Margate, Sudáfrica, ocurrió un avistamiento de lo más extraño que se haya descrito en la historia de la biología. Varias personas fueron testigos de una gran criatura similar a una ballena, pero con el cuerpo cubierto completamente de pelo blanco y una prominente trompa similar a la de un elefante. Este monstruo se encontraba en aguas poco profundas, luchando contra dos orcas a las cuales atacaba o se defendía con la cola. Uno de los testigos de nombre Hugh Balance describió al animal como un oso polar gigante. La batalla de las dos orcas contra el monstruo se prolongó al punto de perderse mar adentro, pero días después la extraña criatura peluda apareció varada en la playa de Margate. La criatura fue medida por los bañistas y resultó que el cuerpo tenía 14 metros de largo, 3 metros de ancho y metro y medio de alto. La trompa medía metro y medio de largo y 36 centímetros de ancho. También tomaron medidas de los pelos, los cuales alcanzaron los 20 centímetros de largo. La gente describió que la extraña trompa se conectaba con el torso de la criatura, y que no existía una cabeza aparente. Por 10 días estuvo el cuerpo en descomposición de la criatura en la playa, sin que las autoridades hayan investigado el caso. La primera publicación sobre este avistamiento fue publicado por el diario londinense The Daily Mail en un artículo que titularon A Fish Like a Polar Bear, un pez como un oso polar. El renombrado criptozoologo Carl Schuker, graduado de la Universidad de Zoología de la Universidad de Lenz en Birmingham y considerado el heredero de los animales ocultos de Evelmans, el padre de la criptozoología, escribió en su libro Lo inexplicado de 1996 sobre la extraña criatura encontrada en Sudáfrica, y él fue quien lo bautizó con el nombre del tronco, debido a las extrañas características de la criatura y su falta de cabeza aparente. El 27 de marzo de 1925, la edición de Charles Laurie Mail publicó un artículo titulado Ballenas asesinadas por el monstruo peludo, informando que las ballenas habrían sido asesinadas por la criatura para después agotada en callar en la playa Margate por 10 días y después desaparecer al regresar al mar. Algunos tratando de explicar la existencia de este monstruo, señalaron que quizá pudo haberse tratado de una especie no conocida de ballena, o bien un león marino, pero la explicación más aceptada es la que menciona que en realidad se trataba de los restos de una ballena en descomposición, de ahí su color blanco y apariencia peluda. Pero si el trunco solo era una masa orgánica en descomposición, ¿cómo se explica entonces aquella batalla con las orcas? Los testigos del avistamiento en realidad pudieron haber malinterpretado lo que veían, y la ya que se sabe que las orcas juegan con su comida antes de devorarla, y esos violentos movimientos pudieron haberse considerado como una batalla. El 6 de septiembre del año 2010, Karl Schuker anunció que una fotografía hasta la fecha desconocida del trunco había sido descubierta por el criptozoologo alemán Markus Hemmler en el sitio web de Margate Business Association, y Schuker se dio cuenta gracias a esta foto del trunco que no había sido más que un lobster, es decir, una masa de carne descompuesta que sucede cuando una ballena muere y su cráneo y esqueleto se han separado de la piel y hundido en el fondo del mar. La fotografía había sido tomada por el fotógrafo de Johannesburgo A.C. Jones, quien había ido a ver los restos del trunco mientras estaba varado en la playa. Tres días después, Schuker reveló que él y Hemmler habían descubierto independientemente otras dos fotos del trunco tomadas por Jones, que habían sido publicadas en agosto de 1925 en la revista White World Magazine. Esos acercamientos mostraron un clásico globster, confirmando la identificación de trunco hecha por Schuker, y revelaron claramente que su piel blanca era tejido conectivo expuesto. En marzo del 2011, una cuarta fotografía del trunco fue descubierta por Bianca Baldi en los archivos del Museo de Margate en Sudáfrica, por lo que el llamado trunco pudo haber sido otro caso de globster, como el monstruo de Tasmania o el monstruo de Tecolutla en México. Pero para algunos entusiastas de la criptozoología, aún no han quedado convencidos con el veredicto final. Y piensan que es posible que en las profundidades del mar existan realmente criaturas gigantes y peludas, como el reciente descubrimiento del cangrejo Yeti, que de igual forma tiene filamentos y es de color blanco, que lo hace parecer un cangrejo peludo. ¿Existirá en verdad una enorme ballena con trompa y pelaje blanco que sea la evolución de algún mamut prehistórico? La verdad no la sabemos a ciencia cierta, pero me encantaría pensar que sí. No se han escrito más páginas en la historia del trunco, pero tal vez en un futuro podamos saber más de él. Quizá alguien escriba explicando su aparición o tal vez nos sorprenda con una nueva evidencia de su existencia. Aún no lo sabemos. Nos invito a que se suscriban a mi segundo canal en donde iremos en busca del misterio, explorando y haciendo investigaciones de campo para encontrar los misterios del mundo. En la descripción de este video les dejaré el enlace, solo denle clic y suscríbanse a mi segundo canal. Mi nombre es Oxlac Castro y los espero aquí en el canal de Criptozoología Oxlac con más historias sobre animales ocultos. Chau!